Yo muy orgullosa de Cajamarca porque mi mamá es cajamarquina, tengo familia materna que vive acá en Cajamarca y yo me siento orgullosa cada vez que vengo porque me corre sangre cajamarquina y eso me hace feliz. ¿Qué es lo que a usted más le gusta del carnaval de Cajamarca? Bueno, primero los paisajes de Cajamarca. Me encanta mucho ver, especialmente en esta época que llueve, que está todo verde, bonito, los paisajes, ¿no? Pero también cada una de sus calles, sus calles tan bonitas, las casas llenas de tejas con esas ventanitas tan lindas, pero también cada uno de sus atractivos turísticos y la comida. Amo las humitas. Ustedes saben que cada vez que voy, cuando llegué a Lima, me acuerdo que buscaba dónde encuentro humitas cajamarquinas, hasta que finalmente encontré, tengo un lugar en Lima, el frito cajamarquino también. Y no se puede ir a Lima sin probar la chicha. La sopa verde. La sopa verde me encanta porque me acuerdo que siempre me preparaban cuando venía acá a Cajamarca a mis días. Con su chicharroncito, su quesillo, ¿verdad? Sí, todo eso. Ha pedido del público, a través de las redes sociales, que nos hagas una pasarela, pero al ritmo de carnaval. ¿Cierto? ¿Cómo bailando? Por supuesto, pasarela al ritmo de carnaval. Música, por favor, control para que Maju haga su pasarela al ritmo de carnaval cajamarquino. Con los monstruos, Maju Mantilla. Cajamarca es incomparable, Cajamarca incomparable De alegría sin igual De alegría sin igual Con sus bellos carnavales Con sus bellos carnavales Imposibles de olvidar Imposibles de olvidar